¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el video de hoy vamos a estar haciendo otra video de reacción. Como ustedes ya saben, como ustedes ya saben, yo siempre les digo que pueden sugerirme videos, bandas, lo que sea que les gustaría que yo haga video de reacción en mi canal. Me lo pueden sugerir a través de mis redes sociales, de Facebook, de Instagram, me pueden mandar algún video, alguna banda, lo que sea que les gustaría que haga video de reacción. Entonces hace poquito alguien me mandó este video donde Juanes hace que un fan cante una canción de Metallica mientras él y su banda la tocan. Hace un tiempito nosotros estuvimos haciendo una video de reacción que generó muchas sensaciones encontradas, yo veo, sobre esa presentación que hizo Juanes en un evento muy grande donde tocó Seek and Destroy. Hicimos una video de reacción, algunos se tomaron a mal, supuestamente mi opinión, aunque yo creo que opiné bien de lo que hizo Juanes y su banda, pero bueno, hay gente que no entiende eso. Hay un metalero opinando sobre algo que hace Juanes y tal vez ya van con los tapones de punta y dicen, este va a saltar, le va a dar con un caño y tal vez no es así. Por eso, tal vez si estás pensando eso, esperate, ve el video y fíjate a ver qué onda. Y ya si de última, si yo hago alguna crítica que no te gusta y si ya comentás, pero espérate a verlo, ¿no? Espérate que yo haga lo que vos vas a reprochar antes de saltar, ¿no? Bueno, el caso es que sí. Tocó en Terzatman de Metallica con su banda y aparentemente no tocó la guitarra. Tocó otro instrumento, por lo que me dijeron, pero todavía no lo veo el video, lo voy a ver ahora. Invitó a un fan, alguien del público, a cantar la canción. Así que vamos a ver de qué se trata. Pero antes de empezar con el video, les anuncio dos cosas. Tengo lugares todavía disponibles para clases de guitarra, para que tomes clases de guitarra online, así como me estás viendo ahora. Tomas clases desde la comodidad de tu casa conmigo. Yo te voy a estar guiando para que toques como se debe. Y recordá que todo lo que yo hago en mis videos musicales, eso te lo voy a enseñar a hacer a vos. Y hablando de videos musicales, hace poquito subí uno, así que si quieren, después que terminen de ver este video, van y ven el último video musical que hice, porque fue una versión de 12 Point to Your Witcher, la canción de la serie de Witcher. La hice en versión metalera a pura guitarra eléctrica, así que no se lo pueden perder. Les voy a dejar un enlace al final del video, seguramente. Así que bueno, sin más, ya basta de chachar y tanta cosa. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá con el tema de Metallica, Juanes y toda la cosa. Vamos a ver cómo empieza esto. Bueno, estamos viendo. La persona que estamos viendo ahí, aparentemente, es persona del público que Juanes lo invitó a cantar una canción de Metallica. Y se escucha de fondo, Juanes, que le dice tenés que animar a la gente. O sea, hay que animar al público. Evidentemente, también le relegó todo su lugar. Le relegó el lugar de cantante y le relegó el lugar de animar a la gente. Dice, ahora ocupate vos, estás ahí con el micrófono, hacete cargo vos, hermano. Bueno, vamos a ver. Veo que no veo al baterista en la escena. Vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, el ese que está parado ahí al lado. A ver. Ah, pero ese es Juanes. Mira, empieza el... Empieza el intro de la canción y sí, es Juanes el que se sentó en la batería. Se acaba de sentar él, Juanes, en la batería. Va a tocar la batería. Va a tocar a InterSan. Vamos a ver cómo toca Juanes en la batería. Porque yo no sabía que tocaba batería. A mí no tocaba metal en la batería. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. El muchacho está como sorprendido. Se le queda viendo como diciendo, ah, no esperaba. Esto no lo esperaba. Ya me metiste presión, cabrón. Me metiste presión, no es lo que yo quería. Bueno, vamos a ver. Sigamos. Y el que está con alguna maraca, sonajero, lo que sea. Sonajero, no sé. Que está con algún instrumento así de percusión detrás. Supongo que es el baterista que se va a comer el embole de su vida tocando esta canción. Así. Que ni siquiera va con eso, pero bueno. Él se va a comer el aburrimiento más grande de su vida. Porque la va a tener que acompañar de esta manera. Pero bueno, veamos cómo inicia la canción. Hasta ahora va todo bien. Juanes, hasta ahora está marcando con el hi-hat. Así que no está haciendo la gran cosa. Veamos qué pasa ahora cuando tengan que entrar con la percusión de Enter Sandman. De la intro. Ahí empieza. No lo está haciendo mal, te digo. No lo está haciendo mal. Suena, hasta ahora suena bien. Vamos a ver cómo sigue. Pero ya veo que la tiene practicada. La tiene practicada. No lo está haciendo mal. Me está diciendo. Ocupate la gente. No me animo. No me estés animando a mí. Si a mí no me tenés que animar. Animá a la gente. Viste, le dice. Pero el muchacho como que se va a verlo. Dice. Ok, ya está tocando. Y yo también. Estoy cantando. Y como que se pone contento. Pero bueno. Sí. La cosa que hay que... Y sí. Es así. En eso. Le doy a la derecha. Tiene razón. Hay que animar a la gente. No podés estar, viste. Como que mirando para atrás. Ustedes vieron cuando van a ver una banda. Y los músicos se están mirando entre ellos. Qué aburrido. Qué es eso, viste. Que estén todo el rato. Todo el rato mirándose entre ellos. Lo primero que vos decís. Acá falta ensayo. Obviamente esto no aplica acá a lo que estamos viendo. Porque esto es un momento divertido. Que está teniendo Juanes y su banda. En un show. No tiene nada que ver con algo que hayan practicado. O sea. Esto no es algo preparado, muchachos. No, no, no. Para nada. Pero bueno. Sigamos viendo qué pasa. Ahí como que le costó esa partecita a Juanes con la batería. Pero zafó, zafó. No suena mal igual. Un pequeño errorcito de tiempo. Pero estuvo. Ahí arranca la guitarra rítmica distorsionada. Bien hasta ahora. Todo viene bien. Hubo ahí un... Pero como te digo. Esto no es algo que hayan ensayado. Así que también vale. Obviamente van a haber errores y cosas así. Esto es, como les digo. Momento divertido que han tenido durante el show. Se ve muy entusiasmado el muchacho este. Que va a cantar. Espero que vaya a cantar. Porque no sé qué va a pasar ahí. Arranca con toda la base. Se lo ve con mucha fe al muchacho que va a cantar. Se lo ve con mucha fe. La gente como que ya se animó también. Bien. Ya está por empezar la parte del canto. Así que vamos a ver qué pasa acá. Acá viene la hora de la verdad. Un gritito medio... Un gritito medio... Yo esperaba un grito más metalero. Más con voz fuerte. Así como que me tiró abajo. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Pongo que es un fan de Metallica este muchacho. Bien ahí, bien ahí. No suena mal. No suena mal. Empezó así como que medio titubeando. Pero bien. No suena mal. Vamos a seguir escuchando. Juan es bastante seguro en la batería. Lo veo como que... Yo me imagino que esto entre ensayo cada 2x3 se pone a tocar algo de esto. Porque si no... Imagínate. No pegaría a una. Evidentemente ya la ha tocado varias veces. No creo que lo hayan ensayado. Pero sí suena dentro de todo bien. Porque evidentemente deben zapar. Viste. Deben divertirse tocando de vez en cuando algunas que otras de estas canciones. Otra cosa. Mira. Fíjate. Y tampoco creo... Tampoco creo que hayan podido hacer la canción completa. Por eso te digo que no creo que la hayan ensayado. Porque al video le queda apenas menos de un minuto. Así que no creo que completen la canción en ese tiempo. Pero bueno. Sigamos. Viene el estribillo ahora. La gente. Y la gente te lo canta. O sea que hay muchos, muchos fans o conocedores de Metallica. Porque la están cantando. Así que algo de metaleros ahí. No sé. No sé qué evento será. No sé si es un concierto puntualmente de Juanes. O invitado en algún evento donde va gente de diferentes tipos de públicos. No sé. Aparece otro muchacho ahí por detrás. Como para apoyar en la parte del estribillo un muchacho que no sé si será del público. No sé si será alguno de los músicos. Ahí uno con un sombrero. Que como que está muy muy animado también ahí. Está muy animado. Se va saltando. Y acá. Bueno. Hasta ahora va muy bien. Te digo. Va muy bien. Dentro de todo suena. Muy animado el del sombrero. Te digo. Parece que le está robando cámara al fan invitado. Que es el motivo del video en sí. Viste. Pero bueno. Y ahí se acaba. Ahí se acaba. Llegan hasta ahí. Era lo que te decía. No creo que la toquen completa porque no la han ensayado evidentemente. Pero hasta ahí llegan. Pequeño regalito que le hace ahí Juanes a un fan. Y este. Bueno. Sí. Mirá. El efecto de la maraca era el baterista. Este. Pero bien. Bien. Qué sé yo. Es un momento divertido. Como te digo. No vengo yo acá a analizar. ¿Qué tal tocar? No tengo ni ese plan. Porque no. No es ese el sentido. Y hay que entenderlo como lo que es. Este. Es un show donde tienen un momento donde la banda se divierte tocando un tema que no tiene nada que ver con su repertorio. Donde hacen subir un fan para que se divierta un rato con ellos. Y es que el público se divierta viendo cómo se divierten ellos. Nada más. No es nada más. No es algo para analizar. Y decir. Che. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron mal. Ni nada de eso. Viste. Y eso es lo que yo siento. Que por ahí generó. Porque les contaba. Generó sensaciones encontradas cuando yo hice. Por ejemplo. Mirá. Este video. Acá está. Mirá. Acá lo tengo. Se los muestro. Hice una video reacción a este video. Que pueden ir a ver el video. Les dejo un enlace acá arriba. Si quieren. Cuando Juanes toca con su banda. Que ahí sí estaba ensayado. Seek and Destroy. Lo toca en un evento bastante grande. En Colombia. Y. Ese sí estaba ensayado. Y la gente lo interesa. Pero igual. Igual. Ese es un momento de color. Tiene otro repertorio. De otro género. Porque el tipo. Es un artista. De otro género. Digo. Mundialmente conocido. Por otro género. Ya sé que varios me van a decir. No. Aquellas metaleos que tenían esta banda. Y que ya sé. Conozco la banda. Porque hicimos video reacción acá en el canal. A la banda que tenía. Juanes. En el Quimosis. También. Que les voy a dejar un enlace. Acá arriba también. Si quieren ver esa video reacción. Pero el tipo mundialmente conocido. Lo es por otro género musical. Que no tiene nada que ver con el metal. Entonces cuando hace este tipo de cosas. Aunque la haya hecho ensayada. En este último caso. Lo hace. También. Por una cuestión divertida. Se divierte en ellos. Preparando algo distinto. A lo que la gente espera escuchar. La gente se divierte. Viendo lo de hacer algo diferente. A lo que espera escuchar. Y se genera algo novedoso. A mí me gustaría saber. Y quiero preguntarles a ustedes. Que me digan acá en la caja de comentarios. Especialmente los metaleros. Que sienten cuando artistas que no son del género. Repito. Juanes. Mundialmente no es conocido. Por ser un artista del género. Si lo era antes. Y localmente era conocido por eso. Es otra cosa. ¿Qué sienten cuando un artista que no es del género. Toca canciones de metal. ¿Les gusta que hagan eso? ¿No les gusta? ¿Les cae mal? ¿Les cae bien? ¿Cómo piensan al respecto? Mi opinión personal. A mí no me parece mal. Me parece bien. Me parece que está bueno dentro de todo. Yo creo que por ejemplo en este caso. Juanes lo hace como una especie de tributo. No solo como muestra de respeto. Sino una especie de tributo. También por el metalero que lleva dentro. De haberse dedicado a tocar en una banda de metal. Pero también hemos visto otros artistas. Que también hemos hecho video reacciones. No sé. Que está bueno. Porque es un poquito un reconocimiento al género. Desde otro género. Desde otro ámbito. Y por ahí en eventos que son difundidos de manera masiva. Que eso es algo que al metal se le ha ido quitando. La masividad. Nunca tuvo esos eventos super masivos que ha tenido el pop. Pero hablando televisivamente hablando. O digamos de medios de comunicación hablando. Porque eventos masivos digamos como conciertos. El metal siempre los tuvo y los tendrá. Pero por una cuestión. Y yo creo que el metal nunca entró en ese circuito. Por una cuestión meramente burocrática. Porque gente sentada detrás de un escritorio. Considera que no es el género que ellos quieren mover en ese momento. Y en este momento ya básicamente lo único que se mueve es basura. Pero tema para otro video. Que ya lo hemos hablado mucho en el canal. Si quieren que hablemos de estos temas. Ustedes acá me dicen en la caja de comentarios. Ustedes saben que yo no tengo problema en hablar de estos temas. Entonces ¿qué sienten ustedes cuando hacen esto? Los artistas de otro género. Para mí está bien. Y me parece que pasa en todos los géneros. Creo que siempre en los mismos conciertos de metal pasa. Que de repente se toque algo de otro género. Como no sé alguna pieza clásica. O alguna cosa folclórica. Etcétera, etcétera. Creo que todas las bandas lo hacen. En todos los géneros ocurre esto. Porque es algo lindo. Es algo lindo citar algo que la gente no espera escuchar. La gente va a escuchar una banda que es de un género. Y por ahí esa banda tiene un momentito donde te muestra otra cosa. Y es lindo. Es algo interesante. Yo creo que está bueno. Y aparte no tiene nada de malo. O sea, en sí. Pero bueno, en fin. Eso fue todo por el video de hoy. Síganme sugiriendo videos, bandas y demás. Que les gustaría que reaccionen. Ya saben, a través de mis redes sociales. Y recuerden que tengo lugares para clases de guitarra. Ya se los dije todo al principio del video. Se comunican conmigo a través de mis redes sociales. Y les explico cómo hacemos para que desempolve de una vez esa guitarra. Y suscríbanse a este canal si les gustan los videos que estamos haciendo. Y si se enteran cuando subo videos nuevos. Recuerden que subió un nuevo video musical. Hice la versión metalera del tema de The Witcher. Entonces, coin to your Witcher. Les dejo enlace acá. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Dame el aguante. Déjenme algún like. Algo. No sean así. Cuando subo videos musicales. Y hago más. Hacía más videos musicales. Hacía rato que no hacía versiones metaleras. Así que ahora aparecí con este. Y espero pronto hacer alguna que otra más. Así que... Y ustedes me sugerirán sobre qué. Así que bueno. Les dejo enlace a ustedes los videos. Y... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!